El presidente Pedro Castillo ha mantenido hasta ahora una estrategia particular para mantener a sus ministros más cuestionados en sus puestos hasta el final. Hagamos un repaso de lo que ocurrió con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien daba este discurso el lunes 28 de febrero por la mañana. Hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir ministro? La respuesta es, yo debo irme el último momento que el pueblo me dice, basta señor, o que el presidente lo decida o que yo por alguna cuenta lo haga. Horas después, mientras se debatía su censura en el Congreso, el presidente Castillo publicaba en Twitter que había aceptado la renuncia de Silva, trayéndose abajo el pleno de aquel día y dando por concluido un nombramiento cuestionado al que se sumaba la denuncia de Karelin López. La demora del presidente Castillo en tomar decisiones como sacar a un ministro cuando ya es evidente que va a caer, es una expresión de su poca habilidad política, de su propio entendimiento político. Castillo, a su ex ministro del interior Luis Barranzuela, lo sostuvo de la mano hasta que ya no pudo más, y él se aferró al cargo con uñas y dientes, pese a las amonestaciones durante su pasado policial y la investigación en su contra por peculado doloso. La cereza del pastel fue la fiesta por el día de la canción criolla, que realizó en su casa a la que él llamó reunión de trabajo. Ministro, ¿le parece adecuado hacer fiestas a usted en su casa? Niego, niego, tajantemente esa afirmación, lo que hemos tenido es una reunión de trabajo. El presidente Castillo no solo es un pésimo presidente, es un pésimo político, y lo que no sabe es advertir, darse cuenta oportunamente de los problemas que van sucediendo, y por tanto se demora en reaccionar, y lo que acaba es que por esas demoras excesivas, los problemas le acaban estallando en la mano, y hace el cambio cuando ya no le queda otra opción. El ex canciller Héctor Béjar fue un cuestionado ministro de izquierda radical, que contaba con denuncia por sedición cuando fue líder del Ejército de Liberación Nacional, pero la gota que derramó el vaso fueron sus expresiones sobre terrorismo. Tienen algo que ver. Ahora Hernán Condori, el ministro de Salud que recomienda tomar agua arracimada, con denuncias en su contra por cobro indebido y negociación incompatible, nada querido en el sector, se ha convertido en el nuevo ahijado del presidente Castillo. Ya la demora en sacar a un charlatán, a un vendedor de cebo de culebra como Condori, que está en el Ministerio de Salud, y lo cual es una verdadera vergüenza, lo que ocurre es que ya el perjuicio de haber respaldado a alguien así, ya la tiene totalmente, ya lo afectó al presidente Castillo. Lo va a sacar cuando ya no quede ninguna otra, pero el problema es que en ese caso Castillo lo que no sabe es, a pesar su relación con la opinión pública, con la ciudadanía y su vinculación de subordinación a Vladimir Cerrón, que es el que en verdad pone a Condori como ministro de Salud. ¿Qué pasará con Condori? ¿Cuánto tiempo más podrá mantenerlo el mandatario en el cargo? Quizás se quedará como todos los demás, hasta que el fajín no lo aguante más.